Saludamos a la Virgen en este día de la visitación. El ángel del Señor anunció a María He aquí la esclava del Señor Y el verbo se hizo carne Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Infunde Señor tu gracia a nuestras almas para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Jesucristo Lleguemos por los méritos de su pasión y muerte en la cruz A la gloria triunfante de la resurrección Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Bueno pues tenemos esta segunda parte de este banquetazo Y creo que un tiempo bastante amplio para el diálogo Porque efectivamente tanto la primera parte como este avance de la segunda Pues muy sugerente y desde nuestro ministerio y comunidades Hay muchas cosas que completar, que preguntar, que contrastar Luego a partir de la 1 y 20 ya nos empezamos a poner nerviosos Porque empiezan los turnos de comidas en las residencias y así Pero a ver si aprovechamos pues al máximo este rato Adelante Bien pues vamos a ser sintéticos para que todos puedan comer a su hora Entonces después de haber visto de una forma más concreta este momento cultural En el que nos encontramos Y del reto que supone no solo para la Iglesia en general Sino también para el ejercicio y la espiritualidad sacerdotal en particular Me gustaría poder compartir con vosotros, con ustedes en esta mañana Lo que considero que a mi juicio podrían ser como los tres ejes o fundamentos Para responder a la pregunta del cómo abordar eclesialmente el desafío que nos plantea el cambio de época A la hora de ser fieles a la misión que hemos recibido en cuanto a miembros de la Iglesia Estos tres fundamentos o ejes son la conversión personal, la renovación eclesial Y la reforma de las estructuras eclesiásticas Ya antes hacía referencia que el origen de la fe, del celo misionero de todo fiel cristiano Y particularmente de los ministros ordenados Tiene ese origen en el encuentro personal con Cristo, verdad viviente y personal En este sentido podemos afirmar que este encuentro es como el maná O alimento que el pueblo de Dios necesita cada día para reavivar en nosotros la fe y el celo misionero Creo que no se puede tener celo ni celo apostólico sin tener este encuentro diario Que hace actual, digamos así, el primer encuentro, ese encuentro originario que lo hace, digamos, actual hoy De este modo han afirmado los obispos españoles en el documento Fieles al Mandato del Señor Que es el texto 6.1 Hemos de reavivar el encuentro vivo con Él Que nos lleva, que nos llena de luz, de fortaleza y de esperanza Solo desde la experiencia renovada del amor misericordioso Desearemos, como acción de gracias y deber de amor, proclamar el Evangelio Que es Cristo mismo y estaremos dispuestos a acoger el mandato del Señor Id y haced esto Yo creo que es muy pedagógico de vez en cuando llevar a la oración, a la meditación Los textos del Evangelio de San Luca donde Jesús reza Antes de cada uno de esos hitos que constituyen su ministerio mesiánico Porque si Él, que es el Hijo de Dios encarnado Él, que es el Cristo, el Señor Tenía necesidad de rezar para poder realizar su obra Cuánto más nosotros Entonces, yo creo que son textos que nos ayudan a entender de qué estamos hablando Por otra parte, volviendo al texto de Benedicto XVI En su discurso al Pontificio Consejo para los Laicos Desde 2011, al que ya nos referíamos antes Encontramos explícitamente esta necesidad también para el momento cultural En que nos encontramos inmersos Texto 6.2 Pero el desafío de una mentalidad cerrada a lo trascendente Obliga también a los propios cristianos A volver de modo más decidido a la centralidad de Dios A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en el ámbito social En la política o en la economía resultara más incisiva Y tal vez nos hemos preocupado igualmente por la solidez de su fe Como si fuera un dato adquirido una vez para siempre En realidad los cristianos no habitan un planeta lejano Inmune de las enfermedades del mundo Sino que comparten las turbaciones, la desorientación y las dificultades de su tiempo Por eso, no es menos urgente volver a proponer la cuestión de Dios también en el mismo tejido eclesial ¿Cuántas veces, a pesar de declararse cristianos, de hecho, no es el punto de referencia central En el modo de pensar y de actuar en las opciones fundamentales de la vida? La primera respuesta al gran desafío de nuestro tiempo es, por lo tanto, la profunda conversión de nuestro corazón Para que el bautismo que nos ha hecho luz del mundo y sal de la tierra pueda realmente transformarnos Hasta aquí el Papa Benedicto En este sentido, uno de los grandes peligros al que la Iglesia se puede ver expuesta En este tiempo de cambio de época es la de encontrarse también ella y sus miembros en una verdadera crisis de fe Que tenga como consecuencia, yo pienso, como síntomas El habituarse a la mediocridad Que trae consigo un espíritu de tibieza en sus miembros Una tibieza generalizada Y que puede llevarnos a pensar o incluso a decir ¿Para qué seguir intentando cosas nuevas si esto no tiene solución? Si lo que ofrecemos no interesa a nadie o a muy pocos Y de este modo, por la falta de esperanza nuestra Vernos reducidos a meros burócratas de la decadencia Y administradores de una vieja institución Con sus estructuras entumecidas e insignificantes para la mayoría de nuestros contemporáneos Por otra parte, no vivir desde la conversión personal Es decir, desde la intimidad con el Señor que renueva cada día el don de la fe Y con ella las virtudes de la esperanza y la caridad Puede ser también el motivo, a mi juicio, de otros dos peligros al que la Iglesia se puede ver expuesta hoy Su mundanización Poniendo nuestra confianza más en los medios humanos que en la gracia Y reducir el mensaje del Evangelio a una mera propuesta moral entre otras ¿No? La mundanización Esta mundanización tendrá además como consecuencia la autorreferencialidad de la Iglesia Preocupados más por los asuntos eclesiásticos que por la misión Con los peligros consiguientes de la falta de comunión en la forma de vivir la unidad de la fe en su catolicidad Y el debilitamiento de su testimonio misionero Una Iglesia mundanizada y autorreferencial Se verá gravemente tentada por otros dos peligros a la hora de entenderse a sí misma y su misión En primer lugar, entenderse en clave sociopolítica Según el modelo de las democracias liberales Donde el consenso eclesial se reducirá al principio de la mayoría Y su estructura se pensará desde la distribución de poderes Lo que trae consigo una forma de vida eclesial en clave de dialéctica o confrontación Entre los distintos estados de vida Ministerios, oficios y carismas en la Iglesia En segundo lugar, entender su organización según la lógica que yo digo De administración y gestión de empresas, management Donde la eficacia y el rendimiento se conviertan en el criterio único De la acción eclesial y los ministros ordenados y sus colaboradores Como líderes de la excelencia Que deberán estar dotados de todo tipo de capacidades y recursos para la empresa Iglesia Y para que esta empresa A la que se ha visto reducida la Iglesia Sepa vender bien su producto Y encontrar así en el mercado de lo religioso Nuevas vías de acceso a la demanda espiritual Que en parte hemos visto caracteriza al hombre postmoderno Yo creo que esta forma de formar líderes de excelencia Tiene más que ver con los superapóstoles de San Pablo Que con San Pablo Yo creo que es un peligro real Es decir, que a veces, obviamente, yo no estoy en contra De que los seminaristas O de que la Iglesia tenga que formarse Y valerse también de las ciencias sociales, políticas y económicas Pero cuidado con sustituir, digamos así Lo que es lo propio de la evangelización Por técnicas de economía y mercado Sin embargo, la conversión personal Nos introduce en la verdadera esencia de la Iglesia Y en su modo propio de ayudar y actuar en el mundo Vivir desde la escucha Y la celebración de los sacramentos De modo eminente desde la Eucaristía Reaviva en nosotros La conciencia y la fe En que participamos en la Iglesia Como pueblo de Dios Y que por medio de los sacramentos De la iniciación cristiana Hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo Esta visión de fe Nos educa cada día A entender que el sujeto principal O protagonista de la misión de la Iglesia Es el Espíritu Santo Sé, Él es el único Y el mismo que actúa en cada cristiano De forma multiforme En orden a que la Iglesia pueda cumplir también hoy Con su misión De ser sacramento universal De salvación para todos los hombres Y hace de ella Una comunidad de fieles unidos Por el misterio de la comunión en el amor Este respecto nos puede ayudar También las palabras de Benito XVI Cuando afirma En una meditación Durante la primera congregación general Del 8 de octubre del 2012 El texto es el 6.3 Pentecostés Y lo acabamos de celebrar Es la condición del nacimiento de la Iglesia Solo porque Dios había actuado antes Los apóstoles pueden obrar con Él Y con su presencia Y hacer presente lo que Él hace Solo el preceder de Dios Hace posible nuestro caminar Nuestro cooperar Que es siempre un cooperar Una pura decisión nuestra Dios siempre es el comienzo Y siempre solo Él puede hacer Pentecostés Puede crear la Iglesia Puede mostrar la realidad De su estar con nosotros Pero por otra parte Este Dios que siempre el principio Quiere también nuestra participación Quiere que participemos Con nuestra actividad De modo que nuestras actividades Sean teándricas Es decir, hechas por Dios Pero con nuestra participación E implicando nuestro ser Toda nuestra actividad A esta primacía de Dios En el ser, existir y obrar de la Iglesia Esta es la que el Papa Francisco También se ha referido En distintas ocasiones Cuando existe en que Dios Es el que nos primerea En la Iglesia Y en la misión Por otra parte Desde aquí se puede entender Igualmente la lógica sacramental Y católica de la Iglesia A la que ya nos hemos referido anteriormente Nace de la Iglesia Nace de la gracia No de las reuniones Sino de la gracia No estoy en contra De las reuniones de pastoral Pero a veces olvidamos Rezamos Y no digo que no recemos Pero que lo fundamental Para poder que se den estas reuniones Y tengan fruto Lo fundamental es esta apertura al Espíritu Nace de la gracia Que es esa dimensión epiclética Del sacramento Lo que se llama el ex opero operato ¿No? El objetivo Y se vive en una comunión De dones del Espíritu Jerárquicos y carismáticos Todos ellos ordenados A la construcción activa y visible Del cuerpo de Cristo Según el principio de la comunión En una relación de coesencialidad Y no de oposición O justaposición Como veremos más adelante Es decir Abrirse al Espíritu Es abrirse A la acción de Dios En cada uno de los cristianos Y por tanto De que Dios A cada uno de los cristianos Les haga partícipe De un modo concreto En la misión de Cristo Por otra parte Vemos que la conversión Por el Espíritu de Dios Al testimonio de su amor Nos hace a la vez Sujetos activos de la misión Sujetos activos de la misión Podemos decir El Espíritu es el protagonista De la vida de la Iglesia Y de su misión Constituyendo a su vez A cada uno de los bautizados En lo que el cardenal Y teólogo Angelo Scola Llama Coagonistas De la misión El principio De la sacramentalidad Y de la catolicidad De la Iglesia Implica Entender su misión Según la lógica Teándrica De la salvación Como veíamos Anteriormente Somos verdaderos Cooperadores En la misión De Cristo Al encender Por medio De su espíritu En nosotros El celo De la misión Participar En la voluntad Salvífica Universal Del Padre Recordemos Las palabras Del Papa Francisco En Evangelii Gaudium 7 Porque si alguien Ha acogido Ese amor Que le devuelve El sentido De la vida Como puede Contener El deseo De comunicarlo A otros Ciertamente La relación Entre el sujeto Divino Y los sujetos Humanos Implicados En la misión Eclesial Es asimétrica Como asimétrica La relación Entre la libertad Y la gracia En este sentido Nuestra participación En la misión Encuentra Su analogatum Principes En María Cuya maternidad divina Es el fruto De su obediencia A la palabra De Dios Como nos ilustra San Lucas En el relato De la Anunciación Pues como nos enseña El Concilio Vaticano II En ella Encontramos El prototipo De la Iglesia En Gencio Un capítulo 8 En este sentido La Iglesia Y cada uno De sus miembros No son meros Objetos De la gracia Del anuncio Del Evangelio Sino verdaderos Sujetos Activos En cuanto Que elegidos Para dar gratis Lo que gratis Han recibido Nos encontramos Con el fruto De la apertura Misionera A la conversión Personal A la gracia A través De ese amén Pascual De los cristianos A la voluntad De Dios Es decir Cuando realmente Se da el encuentro Con Cristo Resucitado Ese encuentro No puede No incluir A esa persona En él En su misión Salvífica Y por tanto En la misión De la Iglesia Todo cristiano Es misionero Toda Toda vocación En la Iglesia Participa De la misión De Cristo Toda No solo Los que Se han ido A las misiones Por otra parte La actitud De permanente Conversión O vuelta A Dios Se materializa En una actitud Esencial De la forma Mariana De ser De la Iglesia Vivir Constantemente En escucha A la voluntad De Dios Y a las necesidades De los hombres Ambas realidades Dios Y el hombre Unidos En este misterio De la escucha Se encuentran ya Unidos En primer lugar En la misma acción De Dios En el hombre Por medio De su espíritu Al ser el espíritu Del resucitado En primer lugar El que opera El querer Y el obrar De la gracia En el hombre Y por lo tanto La condición divina De posibilidad De escuchar Pero también El que escucha Los gemidos Sufrimientos Y opresión Del hombre Y provee Condones A su Iglesia Para que ella Pueda ser La respuesta necesaria En cada momento Singular De la historia Es decir El espíritu En él Aparece unido Justamente Esta doble dimensión El que está Abierto al espíritu Tiene la capacidad De escuchar A Dios Y a los hombres Porque Es Por un lado Justamente El que nos abre Y posibilita A nosotros La obediencia A la voluntad De Dios Y obediencia A la voluntad De Dios Es aquel Que nos mueve A poner En disponibilidad Nuestra vida Para que nuestra vida Se convierta En instrumento De la salvación Que Dios realiza En medio De los hombres El misterio El misterio Que nos refiere Pablo En sus cartas Sobre la multiformidad De los dones Del espíritu En la carta A los Efesios 4 1 Corintios 12 O Galatas 5 Se constituye En el fundamento Revelado De este Misterio De comunión De ministerios Carismas Y gracias Particulares Que hace de la Iglesia Por obra del Espíritu Ese cuerpo de Cristo En orden A su misión De ser sal Luz Y fermento En medio del mundo Por eso Justamente De la conversión Personal A Dios Surge En segundo lugar Una posibilidad De renovación Eclesial Como don Del Espíritu En continuidad Con lo dicho Anteriormente Podemos ahora Decir Que el protagonista De la renovación De la Iglesia Es por tanto El Espíritu Derramando En ella Una multitud Diversa De dones Y gracias Particulares Entre aquellos Que por medio De la conversión Cooperan Con su libertad En la misión De Cristo Como dijimos Antes La Iglesia No es una organización Similar A las democracias Liberales Ni una impresa Que debe ser Regida según Los principios De la administración Y gestión Sino que Como nos enseña El Concilio Vaticano Segundo La Iglesia Es un misterio De comunión En su multitud De ministerios Carismas Y gracias Y gracias Y gracias Escuchemos Lumen Que les hace A las necesidades 21 Un breve recorrido Un breve recorrido Con el mandato El tema De los carismas De los carismas En la Iglesia Pero sin duda No se puede pensar La renovación De la misma Sin tener en cuenta Que son ellos Como dones jerárquicos O carismáticos Los verdaderos principios De renovación Eclesial Y que también hoy El Espíritu Santo Sigue suscitando Entre nosotros Para que la nueva evangelización Pueda ser llevada a cabo Tanto a nivel De la Iglesia universal Como a nivel De las iglesias Particulares Así lo afirma La carta De la congregación Para la doctrina De la fe Juvenesita Eclesia Número 1 Texto 6.5 La tarea De la evangelización Concierne A todas las áreas De la Iglesia La pastoral La pastoral ordinaria El anuncio A los que han abandonado La fe cristiana Y en particular A aquellos que nunca Han sido alcanzados Por el evangelio de Jesús O que siempre Lo han rechazado En esta tarea Indispensable De la nueva evangelización Es más necesaria Que nunca Reconocer Y apreciar Los muchos carismas Que pueden despertar Y alimentar La vida de fe Del pueblo de Dios Al hablar de carismas Me refiero Tanto a los dones Del espíritu Por tanto A los de naturaleza Jerárquica Como carismática Y estos últimos Sean de tipo Ordinario Extraordinario Como nos enseña La carta De la congregación Para la doctrina De la fe Los números 13 al 16 Respecto a la singularidad De los dones Carismáticos Respecto A los jerárquicos Afirma El documento En su número 15 Texto 6.6 Si desde el ejercicio De los dones jerárquicos Está asegurado A lo largo de la historia La oferta De la gracia de Cristo En favor De todo el pueblo De Dios Todos los fieles Están llamados A acogerla Y responder personalmente A ella En las circunstancias Concretas De su vida Los dones carismáticos Por lo tanto Se distribuyen Libremente Por el Espíritu Santo Para que la gracia Sacramental Lleve sus frutos A la vida cristiana De diferentes maneras Y en todos sus niveles Dado que estos carismas Tanto los extraordinarios Como los más comunes Y difundidos Deben ser recibidos Con gratitud Y consuelo Porque son Muy adecuados Y útiles A la necesidad De la Iglesia A través De su riqueza Y variedad El pueblo de Dios Puede vivir En plenitud La misión evangelizadora Escutar los signos De los tiempos E interpretarlos A la luz del Evangelio Los dones carismáticos De hecho Mueven a los fieles A responder libremente Y de manera adecuada Al mismo tiempo Al don de la salvación Haciéndose a sí mismos Un don de amor Para otros Y un auténtico testimonio Del Evangelio Para todos los hombres Por tanto Mientras que los dones Jerárquicos Están en orden A la oferta objetiva De la gracia Es decir A la dimensión cristológica De la salvación Tienen que ver Justamente Con el ejercicio Paternal ¿No? Del ministerio ordenado Por eso El presbítero Que ejerce su ministerio No tiene miedo A que en sus comunidades Surjan carismas Si surgen Es porque Ha sido un buen padre Los dones carismáticos Están en relación Con la dimensión Mariológica De la acogida libre Y de la mayor fecundidad De esta gracia Por parte del fiel cristiano Y por todo ello Con la renovación histórica De la Iglesia En perspectiva misionera Ahora bien Para que esta renovación Tenga efecto Es necesario Que entre los distintos dones Del espíritu Jerárquicos Y carismáticos Se dé una relación De coesencialidad Y de escucha recíproca Entre ellos Es necesario entender Y aceptar Con profunda gratitud De corazón Esta multiformidad De dones Y sujetos Que el Espíritu Santo Suscita en medio De nosotros Una relación De oposición Entre ellos ¿No? Jerarquía Carismas O jerarquía O curas y laicos Como queramos Es necesario Entender y aceptar Con profunda Perdón Una relación de oposición Entre ellos Movida por celotipias Personalismos Y desconfianzas recíprocas Así como la mera Justa posición Entre los dones Jerárquicos Y carismáticos O de los distintos Dones carismáticos Entre sí Tan solo haría De la Iglesia A mi juicio Un antisigno Incapaz De mostrar al mundo La belleza De la fe católica Que se manifiesta A través de los signos De la unidad Y del amor Hablar de coesencialidad Entre los distintos dones Significa concretamente Que ningún Que ningún miembro Fiel de la Iglesia Pueda creerse Poseedor De todos los dones Del Espíritu Sino que Para llevar a cabo Su vocación Y misión singular Su propio carisma Personal Necesita Esencialmente De los otros Dones En cuanto Otros En una comunión Verdaderamente católica Como afirma Lumen Gentium 13 El texto 6.7 En virtud De esta catolicidad Cada una De las partes Colabora Con sus dones propios Con las restantes Partes Y con toda la Iglesia De tal modo Que el todo Y cada uno De sus elementos Aumentan A causa De todos Los que mutuamente Se comunican Y tienden A la plenitud En la unidad De donde resulta Que el pueblo De Dios No solo reúne A personas De pueblos diversos Sino que en sí mismo Está integrado Por diversos elementos Hay en efecto Entre sus miembros Una diversidad Sea en cuanto A los oficios Pues algunos Desempeñan El ministerio sagrado En bien De sus hermanos Sea en razón De la condición Y estado de vida Pues muchos En el estado religioso Estimulan Con su ejemplo A los hermanos Al tender A la santidad Por un camino Más estrecho Además Dentro De la comunión Eclesiástica Existen Legitimamente Iglesias Particulares Que gozan De tradiciones propias Permaneciendo Inmutable El primado De la catedra De Pedro Que preside La asamblea Universal De la caridad Protege Las diferencias Legítimas Y simultáneamente Vila Vila Para que las divergencias Sirvan A la unidad En vez de dañarla De aquí Se derivan Finalmente Entre las diversas Partes de la iglesia Unos vínculos De íntima comunión En lo que respecta A riquezas espirituales Obreros apostólicos Y ayudas temporales Los miembros Del pueblo de Dios Son llamados A una comunicación De bienes Y las siguientes Palabras del apóstol Pueden aplicarse A cada una De las iglesias El don Que cada uno Ha recibido Póngalo Al servicio De los otros Como buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios Primera de Corintios 4.10 La coesencialidad Debe llevarnos A la escucha Recíproca O como Le gusta decir Al Papa Francisco Sinodal Que es un caminar De la escucha De los otros Que cada fiel En una mejor En una mejor condición Y que consiste Ahora para hacer Para hacer las elecciones Para hacer las elecciones El discernimiento Nos abre A la luz Del espíritu Para descubrir Horizontes nuevos Discernir Es ponernos A la escucha De un modo Sistemático Para descubrir Caminos Que nosotros En principio No intuimos Que nosotros En principio No intuimos Nosotros No intuimos Sino Sino que Se nos dan Requiere una transformación También De nuestro modo De pensar Y de nuestro modo De hacer pastoral Hemos de aprender A realizar Un discernimiento Comunitario Que nos ponga Auténticamente A la escucha Del espíritu Para encontrar Esos caminos Que nosotros No vemos Y dejar que el espíritu Nos guíe De este modo Puesta nuestra confianza En el Señor Saliendo desde El encuentro De la fe Y abiertos A la acción Del espíritu En medio De nosotros Estamos llamados A abordar Fielmente Con parresía Y sin nostalgias Propias No de una misión De fe Sino más bien De una visión Romántica Del pasado Que seguramente Ni haya existido Ese pasado romántico La tarea De llevar a cabo Desde un discernimiento Comunitario En el que Todos los miembros De la iglesia Desde la singularidad De los ministerios Y carismas Que cada uno Haya recibido Abordar El gran reto De la reforma De las estructuras Eclesiales En clave misionera O conversión pastoral Alejándonos Como nos invita El Papa Francisco De esa autorreferencialidad Que nos encierra En una especie A mi forma de ver De narcisismo Eclesial A abrirnos A los nuevos retos Que los nuevos tiempos Nos traen Para el cumplimiento De la misión Esta reforma Solo será posible Si se da Desde la escucha Y la participación De todas las partes Dones jerárquicos Y dones carismáticos Desde su Coesencialidad A la hora De pensar El ser de la iglesia Como morada De testigos Que a su vez Se ponen En una disposición De escucha conjunta A la voluntad Del Señor Para su iglesia Hoy Y de las necesidades De los hombres Cuáles son las prioridades Sobre las que debemos Discernir comunitariamente En fidelidad A la misión Recibida Obviamente En cada diócesis Aparecerán Necesidades particulares Y propias Que deben ser abordadas Tomando en consideración Su estructura social Y su realidad Eclesial Sin embargo Parece que se pueden señalar Algunas prioridades comunes Para las Diócesis Españolas Tomando como referencia El texto de la conferencia Episcopal En este Se han hecho énfasis En las siguientes Necesidades La renovación Y vitalización De la iniciación Cristiana La iglesia Como lugar De propuesta De la vida En clave De vocación La iglesia Como sujeto Activo En la vida Pública En sus distintas Esferas Cultural Política Y social La iglesia Como testimonio Personal De una comunidad De fieles La que se caracterice Por la acogida Y la ayuda Samaritana A los de fuera Y por tanto Con una opción Preferencial Por todos los tipos De pobreza Económica Cultural Espiritual Etcétera Renovación Y vitalización De las parroquias En clave Misionera Creo No errar Si digo Que cada una De ellas Está unida A dones Y carismas Que el espíritu Ha suscitado Y sigue suscitando En estos años Del pre y posconcilio Para que se puedan Llevar a cabo Ahora bien Para que estos dones Del espíritu Puedan dar Verdadero fruto De renovación Y reforma Eclesial Se debe dar Ante todo Según la carta De la congregación Juvenésita Eclesia Número 20 Tienen el texto 6.10 La inserción Activa De la realidad Carismática En la vida Pastoral De las iglesias Particulares Esto implica En primer lugar Que las diferentes Agregaciones Reconozcan La autoridad De los pastores En la iglesia Como realidad Interna De su propia Vida cristiana Anhelando Sinceramente Ser reconocidas Aceptadas Y eventualmente Purificadas Poniéndose Al servicio De la misión Eclesial Por otro lado A los que se les Han conferido Los dones jerárquicos Efectuando El discernimiento Y acompañamiento De los carismas Deben recibir Cordialmente Lo que el espíritu Inspira Al interno De la comunión Eclesial Tomando en consideración La acción pastoral Y valorando Su contribución Como un recurso Auténtico Para el bien De todos Por tanto La escucha Recíproca Será posible Desde Una comunión Católica Una comunión Católica Capaz de obedecer Al espíritu Y exorcizar Entre nosotros Miedos Nostalgias Celotipias Personalismos Confrontaciones Teniendo como fruto Una verdadera Reforma De la Iglesia Conforme a las necesidades De nuestro tiempo Vivir en aquella actitud A la que el Papa San Juan Pablo II Nos invita Al comienzo De este tercer Nos invitaba Al comienzo De este tercer milenio En su carta apostólica Nuevo milenio Ineunte Dukin Altum Esta palabra Resuena también Hoy para nosotros Y nos invita A recordar Con gratitud El pasado A vivir Con pasión El presente Y abrirnos Con confianza Al futuro Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Muchas gracias Aplausos Aplausos